Buenos días bichis Estamos a domingo Domingo día 2 de mayo Hacen que feliz día a todas las mamis Por aquí Y nada Voy a guardar La medicina En el bote de la medicina Porque se la ha tomado El peque Ahora Voy a guardar la cajita Es que nada más que se la toman Por la mañana y por la noche Hacen que íbamos A la casa de mis padres otra vez Como siempre ¿Qué? ¿A la vez se lo tiene que tomar a mediodía? No, mañana y noche Ah, pues todos los que te das que el taponcito, ¿no? Y la medicina se puede quedar aquí también Pues de ala Y bueno Mira Que esto tiene Mira que esto tiene Ahí viene Hemos tirado el pipí en el bote, ¿qué sí, Hugo? Es que mi niño ya hace pipí solo, ¿qué sí? Sí Claro Y ha molido la escupidera, ¿qué sí? Lo estamos consiguiendo, ¿qué sí, Hugo? Un tato Un tato Me paralo, ¿viste? Que tato mala Veámoslo 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 en la bici Venga Muy bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Qué ha pasado? Yo quiero mirar Me voy al castillo Me voy al castillo Y a cubrir Y ya se ha perdido el coche ¿Coche rojo? El coche rojo ¿Y se ha perdido? Se ha perdido, se ha roto ¿Se ha roto? ¿Y tú has estado en el castillo jugando? Sí Ah, vale ¿Y qué estás jugando tú, con las piedras? Las ¿Y lo tú? Piedras ¿Con las piedras? ¿Con las piedras estás jugando tú? Sí Oh, qué bien ¿Y mamá, qué estaba haciendo? ¿Cuándo tú has llegado? Limpiando Limpiando, que sí, ¿no? ¿Claro? Sí ¿Qué vamos a hacer? Tú jugando y otras limpiendo ¿Te lo has pasado bien en el castillo? No ¿Qué pasa? Yo, yo, yo Ya, espérate Ya, despídete Dile, hasta luego Anda Anda Mi niño No No sé otra vez Espérate, espérate Espérate Que te va a dar otro, mamá Que te falta otro ahí Venga A ver Muy bien Muy bien A ver Vamos a buscar Otra Un poco Bien Vamos a enseñar para los bichis Mira, ya ha hecho mi niño Mira, bichis Espérate, no lo quites Mira No lo quites Que te lo voy a enseñar los bichis Estamos haciendo un puzzle De coche ¿A que sí? ¿Quién lo ha hecho? Yo Muy bien ¿Vamos a hacer otra vez? Vamos a hacer el otro Venga No, espérate No lo ligues Este Lo que tú quites Lo echas aquí en la caja ¿Vale? Aquí Echalo 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 Ahí Vamos a hacer otro puzzle ¿A que sí? Sí Venga A comida, familia Por hacerle a la madre Mira Carne con tomate Ensalada Y papas Y carne con tomate Bueno, es que ya hemos pedido una cuanta de cosas Pero esto tiene una pinta Qué rico Bueno, bichis Escucharemos eso Porque estoy aquí En una de las habitaciones de la casa De nuestra casa Y os la voy a enseñar Para que veáis más o menos Cómo la hemos puesto Mirad El suelo que está así Esto no es que está sucio Sino que está Que le falta pintura Porque claro Esto de aquí es pintura Y le falta pintarla ¿Veis? Que se está con mancha Por todos lados Ya poquito a poco Pues ya le pondremos el suelo A esta habitación y demás En el baúl tengo Que lo limpie Aquí tengo la maleta del hospital Y el neceser que le he comprado A la peque Para meter sus cositas Que todavía tengo que hacerla Aquí hay una ventana Que da al patio Que este es El otro patio Y aquí he puesto Una mesita provisional De estas de plástico Para tener ahí el ordenador Y demás Y estas son cosas Para la cocina Y esas cosas Y aquí Es un poco de desastre Porque aquí es donde tenemos Todo Lo que son Los suelos Y lo de la ducha La ventana Y demás Y este Es que claro Aquí hay un montón de cosas Familia Mira Este es El último patio de la casa El patio del final Mirad Que pedazo de patio Tenemos aquí Familia Para poner aquí En el veranito Una piscinita Con su césped Y demás Está Bastante bien Estas dos son cosas Que tenemos que tirar todavía Pero como no tenemos Todavía sitio Donde ponerlo Porque tenemos Un montón de escombros Y demás Pues los dejamos ahí Y este es el patio Que tenemos que darle También un buen arreglo Pero bueno Poquito a poco Como os dije El cuarto de baño No lo voy a enseñar Porque quiero que lo hubiera Terminado ya Y aquí En esta habitación Que os he enseñado antes Pues le vamos a dar Un repasito Y demás Y aquí es donde Vamos a poner La cama Y las mesitas de noche Y eso Por lo pronto Esto que podamos hacer Los dormitorios Y podamos Arreglar más habitaciones Y nada Esto va a ser Mi lugar de trabajo A partir de ahora Porque ya tenemos El internet aquí En casa Y poquito a poco Familia Esto pues Hay que tener Muchísimas paciencia Y ya está Es lo que queda Y me estoy haciendo Tengo que ir a la casa De mis padres Pues como aquí Y ya veréis Y ya veréis Como vamos poniendo Las cosas Y demás Por lo pronto Hasta ahí os puedo contar Familia Os voy a enseñar El detallito Del día de la madre Mirad Mirad Una tacita Y pone Lo siguiente Me encanta Imposible Imposible Derrotar A quien nunca Se rinde Me encanta Mi tacita Y Voy a ducharme Familia Y cuando termine De ducharme Voy a Dependiendo De la hora O me voy a dormir O voy rellenando Más cajas Para mañana Así que voy a ello Bueno Ya me he duchado Me he secado Los pelos Y voy a mirar La hora que es Para hacer Eso que os he dicho Las 11 menos 10 No sé qué hace Familia Mirad Os voy a enseñar Cómo echar la caza Ahora mismo Mirad Tiene el ropero Cajas Cajas Todo por medio Mudanza Alza El ropero Desarmado Para la mudanza Eh Tatatatatatatata Por ahí Más cosas Por aquí Más cosas Y nada Poquita Poco Y aquí tengo yo Estas cajas estas de aquí que tienen ropa de verano porque claro, no tenemos mucho hueco y lo de abajo son sábanas de invierno que no me van a hacer falta de de Hugo que son las que he usado yo para la peque aquí arriba en el medio tengo gasas que las tengo que lavar ya he lavado unas cuantas pero me quedan que lavar esas aunque las lavé y las guardé pero las voy a volver a lavar y esta caja de aquí arriba esta es la que tiene es ropa de verano pues mía porque hacemos el cambio y lo metemos en el caja así y ahí arriba tengo el masicosi del carrito de Hugo que es el que voy a usar para Erika también, aunque no es recomendable pero lo voy a usar y tengo que meter cosas en esta caja porque está medio vacía y las voy a aprovechar pero ahora yo tengo una duda la duda mía es mmm que ropa llevo el maquita para cuando salga del hospital que me llevo un pantalón y un chaleco por si hace fresco o me llevo un vestido largo para estar más cómoda es que la otra vez fue verano me pilló como un chacaló el aire de Hugo y me llevé un vestido pero esta vez no sé qué hacer familia creo que voy a echar las dos cosas y dependiendo de lo que sea pues me pongo una u otra porque es que no sé me va a salir prevenida y como me hiciera necesario pues lo que necesito es ropa cómoda así que no sé creo que ya de los dos porque para no pillarme los dejo creo que va a ser lo mismo también tengo que probar a la maleta que por cierto voy a intentar de preparar la mañana estoy cabo bueno bici pues ya voy a dormir ya es tarde no sé qué hora las 12 y 20 y voy a dormir ya pues que estoy reventa y ahora el fronjito porque está o sea y el peque también durmiendo que que bueno familia ay por cierto se me ha olvidado contar llevo unos días que me dan unos dolorcitos así tipo cuando te vas a poner mala con la regla pues igual eso serán las farsas contracción hecha que se le llaman las de Braston Braston Hicks creo que algo de eso es que no estoy muy puesta en el tema que así que eso significa que ya mismo estamos de parto familia ya mismo porque ya el martes hacemos 37 semanas y bueno no sé cómo voy a poner brazos pues que me duele un montón que ya el martes hacemos 37 semanas ya llegaríamos a término del embarazo así que estoy muy muy contenta por eso y como llevaba ya un montón de días sin poder subir vídeos ni grabaros ni nada pues os lo cuento aquí en este que tengo esas famosas contracciones que hay delante del parto y la verdad que me duele un poco hacen que nada familia pues dicho esto que os lo quería contar que que voy a cerrar el vídeo ya pues el día de hoy he estado muy 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 cansado y nada que espero que os haya gustado que si ha sido por favor que le deis a like que os suscribáis al canal que compartáis para que sean muchísimos más bichis por aquí que gracias por vernos un día más y que os mandamos muchísimos bichis besos por cierto si me veis los labios muy brillantes es que llevo un bársamo labial del mercador sigo usando este no sé si se verá bien porque tengo el labio quemado ¿vale? así que y bueno que os veo por aquí el hecho grande de la familia y que nos vemos en un próximo vídeo ¡Mua!